Tenemos la decisión política firme de fortalecer a las cooperativas. Lo que queremos es que las cosas se hagan en regla y nosotros renovar el compromiso de bajar todo lo que se pueda por las cooperativas. En este semestre que viene vamos a poner en marcha la construcción de 4.700 viviendas, triplicando el promedio anual de los últimos 12 años. Nosotros estamos trabajando convenios con los sindicatos para que se capaciten. Es decir, vamos a abrir la cancha en cuanto a muchos más objetivos para que las cooperativas puedan trabajar. Y tenemos también núcleos húmedos, que eso es con fondos provinciales. Tenemos hábitat para San Pedro, tenemos hábitat en Ledesma, tenemos hábitat en distintas localidades, en Santa Clara. Tenemos la esperanza que también bajar, trabajar fuerte allí, porque tenemos que terminar con el tema de los lotes, donde no tienen ni baño la gente. Ahí queremos hacer un desembarco, pero trabajar integralmente y devolverle calidad de vida a la gente. Y en esto tenemos que ser responsables de todo. Es decir, hemos logrado identificar que ya van a estar en marcha 1.600 viviendas que se dejaron a medio construir y que nosotros vamos a terminar de construir. Y los que tienen que hacer esa construcción son las cooperativas. Los que tengan iniciativas, se les ocurra alguna cosa de tema que hay que hacer, lo planteen en la unidad ejecutora y hablen con nosotros. Y queremos que lo hagan ellos. Al que presente proyecto le metemos. Que el proyecto sea que genere trabajo, que genere la posibilidad para personas, avanzamos. Porque como digo, son fondos públicos y detrás de esto hay la expectativa de mucha gente.